Acción ya, acción ya, acción ya, ya, Lurecozano Figil Tiempo, para hacerle saber de a quién soy Hey, hey, quien llegó, se vuelve a superiores Cano de el malián, te mato todo parque Hey, hey, quien llegó, se vuelve a superiores Salto y remota lo que pide de mi extracción Todos los boricuas entran en la escena Todos los boricuas entran en la escena En la escena, en la escena, en la escena Com, com, de Rasta Rican es el nombre, el clan Todos los gorillos en la casa están Porque saben que en la calle ahora suenan Edi, di, honeyman, pantyman Com, de Rasta Rican es el nombre, el clan Todos los gorillos en la casa están Porque saben que en la calle ahora suenan Edi, di, honeyman, pantyman Todas las diales, agarren sus gatos Que acaba de salir You Record 4 Com Diririri, pow, oye el otro salte de mi lado Soy el nena que cuando canta toda la diale grita wow Y caminando como pando blanco, asos y yao Por eso es que estás quedado, abandonado y apagao Por eso vuelve, te digo vuelve It's back, what, say what, quien El noviecito de Cristina haciendo rimas que depriman A todo aquel que porque canto a fuego me envidia Y competencia por favor Yo no quiero nada de eso Quiero a Cristi, casa, carro, dinero pues No voy a ser famoso otro cantante Cantas tú, canto, anyway, yo sé que voy pa'lante Dame la B, si, dame la O, si, dame la Y Dice voy, no entiendes, no es que todavía eres morón Excuse me, pero esto es pa'l criticón Y para no defraudar a mi gente Vengo a defraudar a mi posición Soy Frank Boy y esto es lírica Así que oye mi comercio Para que visites a mi clínica Situada en la calle, no me guamba Yo me voy a quedar de esquina No presumo y me ha faltado es uno Frank Boy vuelve de nuevo a Tarima Por aquellos que me admiran y los otros que me envidian Advertencia, advertencia, denle el peligro No hables de mi estilo porque es mío, porque es mío Soy champion y eso ya yo lo sabía Pues soy el nene que sabe y soy criado en Bahía Soy humilde, no me guillo, no soy ganter Pero si dejo de ser cantante, seré maleante Y cambio, 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 cambio Darirario, darirarirarie La yale se menea porque yo le cante Darirario, darirarirarie La yale se menea porque yo le cante Y mueve hincha, mueve blanca y morena Como Michael Franky Boy le canta a las nenas 100% melaza, ok yo Darirarie entra para el baile La yale se menea y no quiere que le pare Oye mai, dime lo que hay Porque si no te veo morning te veré tonight Tu ves, dale dale Entra para el baile, la yale se menea Y no quiere que la pare huel Oye mai, dime lo que hay Porque si no te veo morning te veré tonight Dice Franky Boy, llego al estudio, checker Le tiro mi canción y me preparan un cheque Dejo una suma muy alta para mí No me quedo apagado porque no tengo DJ Switch Grabo y no me quemo porque tiro bien a fuego Y tu me envidias porque el nene siempre tiene algo nuevo Es Franky Boy otra vez La yale se menea porque yo le cante Es Franky Boy otra vez La yale se menea porque yo le cante Y mueve hincha, mueve blanca y morena como Michael Franky Boy le canta a las nenas Cien por ciento melaza, ok Como me gustas mami te tengo que pegar Y hacerte el amor hasta por la mañana Como me gustas mami te tengo que pegar Y hacerte el amor hasta por la mañana Mera Banshee, mala mía Se me corto la llamada mi hermano Mera yo no se que fue lo que tu hiciste anoche ¿Donde te metiste? Pero yo te estaba esperando con unas mujeres ¿Qué fue lo que tu hiciste? Digo que, digo que, digo que, digo que, digo que Unas de las nenas noches y me puse yo a beber De la verde y la caja pude terminar ya veces Estoy en un hospital viendo New York Undercover Bajando el land over con un enfermero que se llama Pero estoy consciente, ya puedo levantarme Venga, buscame que ya voy a prepararme Nati, ya prisa, me quiero enviagarme Pero primero yo, Eric, tú tienes que contarme Claro, pasé la noche en el psiquiatra, con una camisa de fuerza y con un loco bien guillado de patra. Que se meneaba, me hablaba y se babiaba, pero mientras el culiaba por la puerta me escapaba. Y ahí fue, que el caso yo gané. Me quitaron la camisa, me guillé, brinqué la belga y me fugué. Coré hasta la avenida y llegué hasta una parada. ¿Qué pasó? Yo espérate, tengo una llamada. Hello? Eddy, ¿qué fue lo que tú hiciste? Te vi en el dos hermanos Snoop como un stripper. Y si fuera poco, el panty estaba loco. Lo vi en las a Sebastián durmiendo bajo de un foco. ¿Y después qué pasó? ¿Qué rayos voy a saber yo? Estoy en un cinco letras en la número dos. No sé con quién ando, déjame prender la luz. Oh, pero amor, ni al avión. Yo, yo, ya tres socios de historia no te la crees ni tú mismo. Mentiroso, tú eres. Pero quedó bastante bien. Bueno, quedó buena. Y dice, y dice, y dice. Com, de Rasta Rican es el nombre el clan. Todos los corillos en la casa están. Porque saben que en la calle ahora suenan. Eddy, D, Honey, Man, Panty, Man. Com, competencia tira pero otras quedan. Pues de Rasta Rican en la casa están. Todos los corillos con el ritmo van. Y si tú vayales que muevan. Yale, muévete. Mira lo que traigo para ti. Y dime si te gusta para montarte aquí. Yale, se pega reggaetón, quiere bailarlo. Por entrar y me el corillo quiero escucharlo. Por eso escucha lo que ahora se está oyendo. Mi parte de ritmo a gata quiero ver moviendo. Visitecita, mami, vémelo diciendo. Pueblame, claro, pa' que el tiempo estoy perdiendo. Atiendan todas las doce, ya llegue para tocar su corazón. Pero si tú eres muy coqueta, vamos a variar un poco. Alocada de éxtasis, logaremos en la pista. Te demostraré quién es el que te excita. Ten sol, ¿sabes? Yo no lo pediría. Aquí ven y expresate, querida. Nao, guía. Lift you one, panty man. Relax and lay down. I got the injection. Yo no quiero tocarte. Solo quiero sobarte. Con un pote with cream. Lamerte y gozarte. Sentir tu bello, cuerpo. Milar hasta tomarte. Cuando estés decidida, a favor, comunicarte. Estaré yo esperando para enseñarte el arte. Si tú quieres, pues llama. Si no, por favor, largarte. Búscate al hombre. Que hable y después te esconde. Si tú lo ves, dile. Advertencia. Todo aquel que hace comentarios erróneos. Llegó el tiempo de cobro, pues es vuelto al negocio. E-D-E-H-O-R-N-Y-Y-P-A-N-T-Y. E-D-I-H-O-R-N-Y-P-A-N-T-Y-G-A. Eddie Honey, Panty de primera. De nuevo el negro del norte está en escena Con palabras bien pesadas vino con lírica ajena Primando con estilos alocados Que acribillan líricamente Mente todo ciudadano Y necesariamente no tengo que hablar malo Porque motivo ánimo público que me está escuchando Con un día después no tengo que pasear Y me pedirá disculpas, no me dejas de vispear Te voy a amarrar tus pies, voy a quemarme Dices panty man, yo te voy a respetar Yo, él le vi cantando pa' los que están escuchando Hace rato, back to gay, no sé en your record 4 Tirando los estilos pa' que vean Pa' que el corillo baile y la yales mueva Come, the Rasta Rican es el nombre el clan Todos los corillos en la casa están Porque saben que en la calle ahora suenan Mente y D, horny man, fancy man Come, competencia tira pero atrás quedan Pues the Rasta Rican en la casa están Todos los corillos con el ritmo van Diciendo vayales que muevan Toda la yalpi de Mati Basco Y alza la mano el barco Toda la yalpi de Mati Basco Computación, calza ma' deravante Cuenta la yalpi y 7 красito dame Consiga que el hombre came y pueda detenerme 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 Busco yo a aquel que se cree a competencia Busco yo a aquel que lo quiere entender Busco yo a aquel para firmar su sentencia quiero que sepan que mi nombre es Negocio abrazado. Develope. Negocio abrazado. Negocio abrazado, Eniale, Ola Al afford para自由. Bac, 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 bac. Llega Oakley con su nuevo estilo, pintan otra música, dile que no. Un record 4B y búscalo, tomela que baila, informalo. Todo ponete OGM y Oakley quiere que muera. Todo lo que no sirva gasta mi tiempo sacando todo pa' fuera. Primero comentario, luego gritando como una cuera. Así que quítate la máscara y vos gritas Ahora escucha lo que por ahí te va, te va a gustarlo, voy a lograr, quiero observar. Toda la YAL no tienes que bailar. Toda la IARP y de Bac y de Balón Petición, cárcel, a mano el balón Toda la IARP y de Bac y de Balón Petición, cárcel, a mano el balón Back to business 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 Acción ya Acción ya Lureco Sano Fihil No, big, big, big yaldem Va a huantar su casa en busca de adorno No me siento satisfecho, quiero más desamor La cita a la nueve en mi habitación Mujer seducenme con toda tu pasión Y al tan sexy en primera posición Yo tengo el sentimiento, ella me da desamor Tengo mi mente preparada, doy la lección Lúcete en la pista delante todo man Y al tan wiki bendecida por allá Eres mi guía y mi estamina Me dio el grandón de cantar en acción A toda la nación, callelón a camaleón campeón Tu cura de campeona, tu lazo rápidamente viene y te reclama Eres mía, tu dominificas la hora Camaleón canta para que muevas el bachis African, Jersey, cool, anti-black Ram, Puerto Rico, Andal, America Si te gusta el vacilón y te gusta menear Olvida el programa y come casa a buscar Me acusa de bobo, más te digo no da vida Mi talento es maestro, me enseñó y lo demuestro A todo lo que estamos y quien fue el primero La vida está a poder y yo te doy con el caño Muere el falsante y el hipocrita Camaleón este año no se va a quitar Tibi, tibi, díje, no me pueden igualar La calo meneé, todo su cunaní Cuando yo llegué, te dedico para mí Camaleón, para ti canta el ragamofín Es mío y lo anhela, lo quieren poseer Dime ya tu man que te acontese Original, un man to the original Mami no lai, batiman, bugamán de madai Nati duet laps, mi rasta un farai Para que baile con mi música Y se mueva de una manera Las cales brindan y menean cuando le canto mi begué Número uno, mi estilo, fue su forma caliente Las cales lo menean, ellas se lucen muy bien Mi fachón lo impresiona y la pone a mover Y te ves Punanitan, wicked, yes, voto, ricambati Curvy, gopunichu, boom, what this? What's up? You better step back Entra en escena y rap, pam, pam Fasante de tu hato, estoy consciente Número uno, mi estilo, para que que lo dure Número uno, mi estilo, mi estilo Bate que la lembre de fima shot de police Número uno, mi estilo, no fa de ma come to de danza Girl, dem sexy move, you pu nani Tell de walla dem, me confía de tuba Mi leiris tu de, murdera in a second Casi de vice, diallo, me, de original Me, tina come to de original man Si wiki, tina bet, I ran dem, sa, ragamuffin man I am de roughneck, yeah, yeah I say man fi dead Esa de rebota, lo que pide dem, el sacción Mujer, mueve tu patina, su exposition Ok, prepárate para mover Manera que tu luces me hace enloquecer Mi música la oye y rompes a mover Girl, me sing Esa de rebota, lo que pide dem, el sacción Mujer, mueve tu patina, su exposition Ok, prepárate para mover Manera que tu luces me hace enloquecer Mi música la oye y rompes a mover Girl, me sing Toda lo bodicuas en fleng el losena En la casa toda la nasa trepa dadadadabim Carro cuando me ponen a musical Yo le meto en la voz Big and rough, camaleona matar Microproche, murder dem se Kill dem all, with the article gun When dem a condom, me testan dem wits Mi bebe like, suok, undem a thong Aniforma dem policeman and friend Trust no fool, me am a ragamuffin Check, simidon and me argument What's up? You better step back Handle, listen, irrapa pam pam Pasate de tu pato, estoy consciente Número uno mi estilo, para que que lo dure Muérete In a news time, leave Bati, dale, me di, see my shot decrease Esa de rebota, lo que pide dem, el sacción Mujer, mueve tu patina, su exposition Ok, prepárate para mover Manera que tu luces me hace enloquecer Mi música la oye y rompes a mover Girl, me sing Todos los body quads entran a la escena En la casa toda la raza preparada para brincar Cuando me pone da musical yo le meto en la voz Big and rough, camaleón a matar Cano del maleam te mato todo arte Evita la nebula, yo que aquí voy a darte Cano del maleam te mato todo arte Evita la nebula, yo que aquí voy a darte Mátalo, usa, devolve, todo gasta Mátalo, usa, devolve, es exigual Mátalo, usa, devolve, el xoto gasta Mátalo, usa, devolve, es exigual Cano del maleante, mato todo arte, evita la nebula yo casi voy a darte Cano del maleante, mato todo arte, evita la nebula yo casi voy a darte Hombre muerto en el acto, aguanta presión, tienes que asistir a Lalo, hombre nebulando ya tiene este estilo No puede venir con nebula si usa esta pistola, puedo ni llamar, matalo, usa devolve, tiempo y alma, todo arte Mátalo, usa devolve el chotocasta, mátalo, usa devolve el chotocasta, mátalo, usa devolve el chotocasta, mátalo, usa devolve el chotocasta Cano del maleante, mato todo arte, evita la nebula yo casi voy a darte Cano del maleante, mato todo arte, evita la nebula yo casi voy a darte Mátalo, usa devolve el chotocasta, mátalo, usa devolve el chotocasta, mátalo, usa devolve el chotocasta, mátalo, usa devolve el chotocasta Canody obtiene todo movimiento Usman, patam, no eres de mi barrio Fieras de posición, mejor enemigo Canody malo, todo gasta corillo Criminal, sexy, al, obra de arte Saco la nueve para todo nene Fusilo, ninja man, en África, mandela Vieres, chalate, tiente, dime empecilo Canody maliante, levanta pistola Canody el maliante, mato todo arte Evita la nebula, yo casi voy a darte Canody el maliante, mato todo arte Mátalo, usa, revolve, todo gasta 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 Canody el maliante, mato todo arte Evita la nebula, yo casi voy a darte Canody el maliante, mato todo arte Evita la nebula, yo casi voy a darte Hombre, muerto en el acto Aguanta presión, tienes ya si chalale Hombre, nebuliante, mato todo arte No puedes venir con nebula, si usa esta pistola Todo ni llaman matar, usaré volver tiempo y al mazo todo tu arte Ya no del mareante, mazo todo tu arte Evita la nebula, yo casi voy a darte Ya no del mareante, mazo todo tu arte Evita la nebula, yo casi voy a darte Mátalo, usa Revolve el Totogasta Cano del Maliam te mato todo arte Evita la nebula y yo casi voy a darte Cano del Maliam te mato todo arte Evita la nebula y yo casi voy a darte Mátalo, usa Revolve el Totogasta 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 Ya salió lo que todoh esperaban Un Rekord 4 si el corillo bailaba Ya salió lo que todoh esperaban Ya salió la cor 4, si el corillo bailaba Ya les gal with the boom boom chas Ya llegó tu sonboy y ahora te pone a bailar girl Es que te dice cuando llegas al dance Chica saca tu material Oye bien say Ya les gal with the boom boom chas Ya llegó tu sonboy y ahora te pone a bailar girl Es que te dice cuando llegas al dance Chica saca tu material Dice What about easy, what about dayday, what about me con joely, when I write one, yal, I'm a steady for me What about easy, what about dayday, what about me con joely, when I write one, yal, bulla acá Dime les canta que clase de sonido, el que baile usted a la vez y lo oye Yo no el goroto soy un tipo de aquiló, pero no por ser lo van a inventar conmigo Ya pasé marchando de mi zona resaca, ahora me echo fresco yo me acuesto en la maca Quédate sentado niño tonto en la butaca, si te pones guapo de la casa te sacan ok Busco una ya que no se quede tiesa, que cuando baile se demonte pieza por pieza Para aprender no hace falta la escuela, solo no estamos de acuerdo con la que no mueva Busco una ya que no se quede tiesa, que cuando baile se demonte pieza por pieza Para aprender no hace falta la escuela, solo no estamos de acuerdo con la que no mueva Ya les para acá, llegó tiny man, no puede ser que daya es hora de bailar Y como vio su monstruo en el corillo ya se agitó, no quieren que ella pare pues loco los dejo Ya les para acá, llegó tiny man, no puede estar quieta ya es hora de bailar Y como vio su monstruo en el corillo ya se agitó, no quieren que ella pare y al bocón le grito Tiempo, deje que les cante son boy tiempo, para hacerle saber de a quien soy tiempo De reconocer mi estilo tiempo, no queremos otro fabricado Tiempo, deje que les cante son boy tiempo, para hacerle saber de a quien soy tiempo De reconocer mi estilo tiempo Hey quien llegó, soy el meta superior socio, no te equivoques porque ese soy yo El que acecha, bravo bien guillao de gárgola, el que acecha, bravo bien guillao de gárgola En esta vida, sé que tengo muchos enemigos pero a mi no me interesa porque no comen conmigo They say hey hey, be my way way, be the mayday, sé que te enfocona si me río eres un way boy Hey bien por ti, tu ganas y yo perdí, ni el resto ya te lo sale así que hazlo para mi Tidy man dice así, con estilo free y al que no le gusta lo que digo solo soy Tiempo, deje que les cante son boy tiempo, para hacerle saber de a quien soy tiempo De reconocer mi estilo tiempo, no queremos otro fabricado Tiempo, deje que les cante son boy tiempo, para hacerle saber de a quien soy tiempo De reconocer mi estilo tiempo, no queremos otro fabricado Say, Yanis gal with the boom boom chan, ya llegó tu son boy, ahora te pone a bailar girl Es que te dice cuando llegas a dan, chica, saca tu material oye bien Say, Yanis gal with the boom boom chan, ya llegó tu son boy, ahora te pone a bailar girl Es que te dice cuando llegas a dan, chica, saca tu material, dice ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que hablan sobre mi persona Solo se me siguen detrás de mi sombra Buscando de comentar Saben lo que hago, usan la mentira Y lo hacen de espaldas Todos les molestan contra la musica Ahí entra el emidia Y nadie te manda A meterte con mi ganga Buscándote la muerte Empieza a correr Hasta que la tumba te llegue Listo se van a caminar Se buscan, listo para sacar Y hablar, efecto en su profesión La envidia, ya no te mentiras Listo se van a caminar Se buscan, listo para sacar Y hablar, efecto en su profesión La envidia, ya no te mentiras Nadie me refiere, eso a ti no te interesa Soy mejor que tú y eso a ti te mata Tienes una envidia que te imagino la guata Ya no es sorpresa, tanto te lo comentan Dices al maestro y así se presentan Te venden el problema con tu boca peligrosa La gente te conoce y me dice dos caras Hablan de frente y no hablan de espaldas Ya no tienes pili, te quieren dar el gatito Tu sombra es mandari, ok Y todos se van a caminar Se buscan, listo para sacar Y hablar, efecto en su profesión La envidia, ya no te mentiras ¿Dónde están los que hablan sobre mi persona? Yo, todos los que me siguen detrás de mi sombra Buscándote comentar ¿Saben lo que hago? Usa la mentira y lo hacen de espaldas Todo no es molesto, escucha mi música Oye, te la envidia Ok, y nadie te manda A meterte con mi canga Buscándote la muerte Empieza a correr Hasta que la chumba te llegue Si tú quieres problema Aquí está baby gringo Pésalo, pese te dé, metete en el abismo Si tú quieres problema Aquí son retos cuatro Con ella y me vi representando No competición, es de nuevo edición Este es baby gringo Ahora, entonces, ¿qué te menciona? Prepárate, porque yo vengo como una vara Y si te pones fresco, puede que te dé la cara, cara Es que yo soy baby gringo Por mi son Entonces, mi camino y para ti es el peligro Es súper sencillo, el baby gringo se lastima Me tratan de retar, pero eso a mí no me intimidan Es que no hay liga Y eso lo digo yo Después que se está cantando, le dicen que el baby gringo está Presión para ti, llamo al 911 Porque cuando canso, lo que hago es masacre Es de realidad, baby gringo de champián One more time for your mind Now you better recognize Escuchar, entender, porque yo vengo como el DJ Grey Otra vez para ti, listo para destruir Condición a llegar, porque yo vengo a matar Este baby gringo, el you record cuatro Este baby gringo, la copa del cerebro, Dios Ya voy a enseñar Si tú quieres problema, aquí está baby gringo Pésalo, 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 p Para cantarle mira a tu alayale Ay, sé, a mi J se mocha La competencia que yo amé En mi récord 4 viene Para cantarle mira a tu alayale Ay, sé, alicioso Que está celoso, quiere estirarme pero no sabe Soy poderoso, quiere estirarme pero no sabe Soy poderoso, hay que no invente Vengo demente, como un demente Quiero estirarle a todo aquel mira que de mi mal hable Pues no puede estirarme a este hombre Es a mi J más pequeño pero demente Enorme, enorme, enorme Para todo aquel que me quiera estirarme Tiene que quitar pues Sammy J ya se llegó Ya se rankeó, número uno se quedó En la tarima para todo aquel que me quiera Tirar pues ya llegó, Sammy J mira Por supuesto se rankeó, si no te gusta Mira pues brega con eso Es el hombre mira que tira su lirical Número uno a matar, ya llegó Sammy J Para cantarle reggae mira a tu alayale A que lo quiera mover, say man Sammy J se marché La competencia que lo amé En mi récord 4 viene Para cantarle mira a tu alayale Ay, sé, Sammy J Quiero yale para mi con cuerpo sexy 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 Que la baile cuando Sammy J le cante En el baile, baile, baile Es Sammy J me que le canta alayale La chica fina mira pues tiene que mover Cuando tú yale, baile, baile Cuando tú yale, baile, baile, baile Y la distancia no podrá separar nuestro amor Pues eres la mujer que me enseña a querer Y amar o rezo de mi mente Yo no te puedo así sacar Oye yale, oye yale Oye yale, oye yale Oye yale, oye yale Oye yale Oye yale ¡Acción ya! ¡Acción ya! ¡Ya! 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 ¡Golzano Fijil! ¿Quién llego se vuelve superior? Todos los boricuas entre en al de cena ¿hue? La chica el nombre El Clam, todos los corillos en la casa están Porque saben que en la calle ahora suenan Eddie D, Honeyman, Pantyman Com, de Rastarican es el nombre El Clam, todos los corillos en la casa están Porque saben que en la calle ahora suenan Eddie D, Honeyman, Pantyman Si sumas 3 por 10 más 4 dividido entre 2 Le sumas 13 y da 30, queda 1 y soy yo De nuevo, el negro del norte está en escena Con palabras bien pesadas, vino con lírica ajena Primando con estilos alocados Que acridillas líricamente Mente todo ciudadano Y necesariamente no tengo que hablar malo Porque motivo ánimo público que me está escuchando Con un día después no tengo que pasear Y me pedirá disculpas, no me dejas de vispear Te voy a amarrar tus pies, voy a quemarme Dices, Pantyman, yo te voy a respetar Yo, Eddie cantando pa' los que están escuchando Hace rato, Back to Green and Senju Recol 4 Tirando lo que estilo pa' que vean Pa' que el corillo baile y la ya les mueva Com, de Rastarican es el nombre El Clam, todos los corillos en la casa están Porque saben que en la calle ahora suenan Edithi, Horniman, Pantyman Com, competencia tira pero atrás quedan Pues de Rastarican en la casa están Todos los corillos con el ritmo van Diciendo vayales que muevan Llega Oakley con su nuevo estilo Pongan otra música, dile que no Un record 4, ve y búscalo Tómela que baila, infórmalo Todo ponete OG a mí, Oakley quiere que muera Todo lo que no sirva, gasta mi tiempo, sacando todo pa' afuera Primero el comentario, luego gritando como una afuera Así que quítate la máscara hipócrita Ahora escucha lo que por ahí te va Te va a gustar, lo guau, lo que hay Quiero observar, toda la Yard lo tiene que bailar Toda la Yard pide más y va de bon Com, competición, cárcel a mano el palo Vío�gale, bombada y API de manda Gaboomhbale, bombación, cárcel a mano el palo Oye emi, siguiente,лекс de la mano el palo Oye emi, Fitpal, back to business Es un reggie, 15, 18... Diriridi Pauh, bo ye loco salte desmau Soy el nene que cuando canta a toda la Yard y grita wow Y caminando como Panda brown soft yao Por eso el que estás quedao Abandonao y apagao, por eso vuelve, ese enemigo vuelve It's bada, wat, say wat ¿Quién? El noviecito de Cristina haciendo rimas que depriman a todo aquel que porque canto a fuego me envidia y competencia, por favor, yo no quiero nada de eso, quiero a Cristi, casa, carro, dinero, pues, no voy a ser famoso a otro cantante, cantas tú, canto, y anyway, yo sé que voy pa'lante, dame la B, sí, dame la O, sí, dame la Y, dice, voy, no entiendes, no es que todavía eres morón, excuse me, pero esto es pa'l criticón, y para no despertar a mi gente, vengo a recordar mi posición, soy Frank, tú oyes, tú es clírica, así que oye mi comercio, para que visites a mi clínica, situada en la calle, no me guardo, barrio, me voy a quedar, esquina, no presumo, y me ha faltado es uno, Frank, y voy, vuelve de nuevo a Tarima, por aquellos que me admiran y los otros que me envidian, advertencia, advertencia, denle el peligro, no hables de mi estilo, porque es mío, porque es mío, soy champion, y eso ya yo lo sabía, pues, soy el nene que sabe, y soy criado en Bahía, soy humilde, no me guillo, no soy ganter, pero si dejo de ser cantante, seré mariante, seré mariante, seré mariante. Y nadie te manda, a meterte con mi ganga, y nadie te manda, a meterte con mi ganga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!